Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para este 14 de febrero, espero les guste y pues vamos a comenzar con el video. Vamos a aplicar la primer perla en el área de peralte, como les dije en anteriores videos, es la manera en que yo trabajo y la manera que a mi me ha funcionado. Si ustedes lo quieren practicar, adelante. La siguiente perla que vamos a estar aplicando es en el área de cutícula, esta la dejamos que se auto-nivele y con la punta del pincel vamos a ir sellando el área de cutícula para que quede sellada completamente. Recuerden que si ustedes llegan a tocar piel o llegan a tocar algo de área de cutícula, por favor hay que retirar lo que es el producto para evitar tener desprendimiento y levantamiento prematuro en lo que es la uña acrílica. Una vez que aplicamos esta uña le vamos a estar dando otra pasadita o le vamos a estar aplicando el color Bugambilia, perdón, de la colección de Fantasy Neos para darle un efecto como tipo marmoleado. Es un poquito marmoleado, no es tanto, pero va a estar así, vamos a estar haciendo un tipo marmoleado aquí en la base de la uña blanca. Vamos a estar quitando este color blanco, es un blanco leche que yo hice solamente mezclando acrílico cristalino con acrílico blanco, con el acrílico blanco y ustedes pueden ir viendo que el acrílico se ve muy bonito. Aquí solamente voy a ir manchando con el pincel, voy a humedecer el pincel como pueden ver para difuminar un poquito este color que no quede tan tan pronunciado. Solamente lo voy a ir difuminando en varias partes para que queden así como tipo marmoleado, no exactamente, pero más o menos así un tipo marmoleado. Entonces, pues aquí ustedes pueden observar que tan fácil es poder hacer una decoración sencilla y rápida. Después, todas las bases de las uñas acrílicas, de estas uñas, perdón, van a ser en tonalidad blanco leche. Aquí todas, todas, todas las bases ustedes las van a observar que van a ser del mismo tono. Vamos a estar difuminando perfectamente. Recuerden que, como les digo yo, yo siempre empiezo por el área de Peralta y vean ustedes que tan rápido y que fácil es el trabajo. Recuerden también, chicas, que la aplicación del color, del acrílico de color es una capa delgada, no es una capa gruesa. El grosor se lo vamos a dar con el acrílico cristalino, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aparte de que se van a ahorrar bastante acrílico de color, ya que el color es más, o sea, el acrílico de color es más, este, ¿cómo les puedo decir? Es más caro que el acrílico cristalino, entonces hay que ahorrar color y mejor hay que engrosar la uña o darle grosor con el acrílico transparente o cristalino, para que me entiendan. Porque hay muchas personitas que son nuevas y no, cuando digo yo que transparente o cristalino, me preguntan que si es lo mismo, sí, si es lo mismo, pero recuerden ahorrar siempre, pues, acrílico de color. Aquí ustedes pueden observar que la base ya está lista, vamos a empezar a trabajar lo que es la uña del dedo medio y vamos a estar haciendo las mismas aplicaciones, chicas. De área de Peralta, yo aplico la primer perla, la llevo de lado a lado, pero a la vez la difumino. La voy difuminando muy bien, siempre trato de cuidar los laterales para que no se me engruece la uña y no pierda la forma. Recuerden que eso es muy importante, si tú estás haciendo una uña coffin, pues hay que tratar de mantener esa forma coffin o una uña cuadrada, hay que mantener la forma cuadrada. Aquí aplico el área de cutícula, vean cómo lo hago, lo voy presionando de lado a lado y después lo voy difuminando con el cuerpo del pincel. Recuerden que es con el cuerpo del pincel, con la parte que vamos a difuminar. La punta del pincel sirve para sellar la área de cutícula. Si ustedes jalan el acrílico con la punta, lo que van a hacer es retirar lo que es el acrílico. Ya una vez que aplicamos esta base, pues vamos a seguir con la siguiente base y vamos a hacer la misma aplicación. Ustedes pueden observar aquí. Mientras yo, ustedes ven el video y lo observan, te invito a que te suscribas. Si no estás suscrita o suscrito aquí al canal, te hicieron la recomendación del canal y viste este video, te invito a que te suscribas para más contenido, que le dejes una reacción al diseño si te gusta al final, que comentes para interactuar en el mismo chat de este video. Y me dejes sus sugerencias de videos o peticiones que yo poco a poco les voy a ir subiendo un video día a día. Recuerden que estamos subiendo un video diario y solamente el domingo no voy a subir. O sea, mañana. Mañana no subo video porque mañana voy a descansar de hacer videos, chicas, hasta el lunes. El lunes hago video y en vivo otra vez en la noche. Recuerden que los en vivos son de lunes a viernes a partir de las 7 y media de la tarde aquí en mi canal. Estamos dando tips, estamos dando consejos, estamos recomendando productos para las uñas, estoy contestando preguntas acerca de los acrílicos y todo eso. Y bueno, aquí en el dedo índice, ustedes pueden observar que hicimos la misma técnica de marmoleado que hicimos en el dedo meñique. Esos dos dedos son los únicos que van a llevar esta técnica, entonces, pues así es como van a quedar. Después de esto, les muestro lo que son las maripositas porque vamos a empezar a hacer la decoración para este diseño. Vamos a aplicar una capa súper delgadita, perdón, de acrílico cristalino. Es una súper capa súper súper delgadita solamente para poder adherir lo que son estas decoraciones que son unas maripositas en rojo. Y vamos a tratar de hacer lo que es la primera parte del corazón, de un corazón. Vamos a tratar de hacer, ¿cómo se dice? La parte de un corazón. Vamos a ir pegando las maripositas así en dirección a una mitad de corazoncito solamente. Hay que acomodarlas bien. Bien, si te falta acrílico cristalino, pues pones otra capita más pequeña de acrílico cristalino solamente en la base donde te faltó. Y después, en la uña del dedo medio, vamos a hacer la misma técnica. Vamos a aplicar una capita súper delgada de acrílico cristalino. Y después vamos a hacer la aplicación de lo que son las maripositas en forma de la mitad del corazón que falta. Vamos a ir aplicándolas así más rápido, un poquito más rápidamente. Este video, recuerden que está un poquito adelantadito, un poquito en velocidad alta porque recuerden que los videos se hacen un poquito largos. Y yo tengo que editar para no aburrirlas a ustedes y también que el video no se haga tan tedioso. Esta decoración, como les dije, son unas maripositas en color rojo y es la otra mitad del corazón. Obviamente, ahí no se va a ver el corazón completamente porque los dedos están unos más grandes que otros. Eso lo sabemos, todas las personas lo tienen así. Pero ya juntándolos, así se ve el corazón ya completamente. Aquí vamos a encapsular. Recuerda que cuando haces esta aplicación de decoración elevada o con alto relieve, como son las maripositas, hay que encapsular bien. Bien, hay que encapsular un poquito grueso para evitar que al momento que tú limes, te lleves lo que es la decoración. Hay que encapsular, ustedes pueden observar, yo que me estoy fijando y me estoy yendo perla por perla para evitar no dejar ninguna mariposita sin encapsular bien. Porque si no, al momento de yo limar, la voy a limar y se va a raspar y se va a ver muy, 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 muy fea. Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener cuidado en eso. Aquí la última perla que pongo es la del área de cutícula y de igual manera la sello con la punta del pincel. Ustedes lo ven un poquito rápido porque el video está un poquito alterado. Pero ahí lo presiono bien, miren, para que ustedes vean cómo es que estoy sellando y difuminando. Ya una vez de esto, yo ya limé y pulí este diseño. Estas uñas ya están limadas y pulidas y ahora vamos a empezar a hacer la decoración. Vamos a aplicar algunos cristales con este gel para foil de Fantasineos. Lo vamos a estar aplicando uniformemente desde el área de cutícula, faldones y punta para que nuestro gel quede uniforme y no se nos vaya a levantar al pasar de los días. Lo que voy a hacer aquí es aplicar estos cristales en la forma, dándole la misma forma del corazón que hicimos, del medio corazón que hicimos con las maripositas. Lo vamos a estar haciendo, pero con los cristales, solamente contorneando lo que es la orilla de las mariposas para que den ese mismo efecto. Solamente estas dos uñas son las que van a llevar, solamente estas dos uñas, las dos uñas que tienen la mitad del corazón son las que van a llevar cristalería y ya las demás solamente van a llevar su top gel. Vamos a estar aplicando de igual manera en esta parte lo que es el top gel de Fantasineos. Disculpen si se oyen un poquito las voces, pero es mi mamá y mi hermano que tienen un bozarrón. Entonces, bueno, en fin. Vamos a hacer la misma aplicación de cristales en esta parte para contornear la segunda mitad del corazoncito. Lo vamos a contornear con cristales, pero sin llegar a tapar lo que son las mariposas. Solamente contornearlas para que quede un diseño bonito así padre. Ya solamente vamos a hacer esto y después de eso vamos a dar finalizado con el top gel en las otras dos uñas y les voy a mostrar el resultado final. Vamos a terminar, vamos a meter a curar a lámpara para secar bien y después ya voy a dar el finalizado con este top gel. Este top gel es el de MC, así que se los súper recomiendo como para hacer las aplicaciones. Está bueno, es grueso y se los recomiendo. Hay que sellar punta y faldones también muy bien para evitar cancelamiento del mismo gel. Y antes de aplicar el gel pueden aplicar una capa de primer para más adherencia del top gel en área de cutícula y punta. También recuerden que los cristales, chicas, no deben de aplicar el gel sobre los cristales porque van a hacer que pierdan su corte natural. Tienen que contornearlos nada más y así nada más. Para que no pierdan el corte, tienen que contornearlos. Aquí ya estamos dando finalizado. Recuerden que al finalizar de cualquier set solamente hay que aplicar aceite de cutícula y listo. Sus clientas se van a ir contentísimas. Aquí ya solamente voy a meter a curar a lámpara y les muestro el resultado final de este diseño. Este es el resultado final del diseño que hice para esta temporada. Espero que les haya gustado. Es un diseño muy fácil, muy sencillo, pero a la vez muy bonito. Muy bonito, entonces es el diseño que traemos para el día de hoy. Espero, como les dije, les haya gustado. Se suscriban, den like, compartan y comenten debajo sugerencias para hacer próximos videos. Me despido, soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.